La gente no necesita nada, así que está todo bien. Esto no se queja por el ruido, ni por la lavandería, ni por el bar, muy bien. Vamos a ponerle a ese para que esté más seguro. Una... ¿Dónde está? No, ahí está. Esto lo llevo hasta aquí. No, no sé qué le puedo poner. Esto no sé, si la cámara... Un antiruido más. Y otro de estos, no creo que entre aquí. No. No. Curtite, brother. No sé qué va ahí. Vamos a poner un par de adornos. Un cuadro. Una boceta. Una boceta. Y un sillón. Una boceta. Una boceta. Una boceta. Y un sillón. Sí. Ya están las misiones cumplidas. Muy bien. Esperar al siguiente día. Para adelante con todo. Rapidito, rapidito. Un, dos, tres, ultra violento. Vamos, loco. ¡No! No, 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 no. como estan todos, pero... Chochos de la vida, mirá lo que te digo 4.400, facturación, hoteles, reservas 17 y visitantes 190 vamos a ver, lo de los hoteles puede estar medio bravo a ver como lo vamos llevando esto que necesitan gente, pero esta hora de la mañana, imposible Cristiano con todo, hago con todo, loco experiencia, papá, ninguno se fue, perfecto muy bien 266 llegamos a los 200.000 vamos medio flojo hotel, 5000 todavía nada de hotel facturación general, vamos bien oh, ya los visitantes del hotel los visitantes ya estan casi completos no, que no tengo visitantes del hotel bien eso también y ahora empieza el opa, heladería desbloqueada bien nada más es aquí heladería interesante a ver que se abre aquí aquí tenemos no, este no más este dije que no, ¿verdad? no costes de renovación no me interesa esto era, reduce el tiempo de construcción de apartamentos ok bueno, es rápido viste que era la capacidad de todos los sensores se incrementan en uno bueno, por ahora no importa vamos a este a ver esto que es mantenimiento tacaño los costes de mantenimiento de 100% esto es bueno, 3% joder y esto que es afortunados los eventos negativos papapá esto basura de transporte genera mucha menos basura ok eso es fantástico guardia de seguridad el alcance de la oficina de seguridad se incrementa me gusta bueno vamos bien bueno, recién aquí arriba veo que 4, 8, bueno 17 6 de 17 para los hoteles uuuh no llego ni de la soledad eh el hotel anda medio flojo menos de 17 por día no cierra el hotel ¿tiene hora? no tiene... no cierra nunca bien oh, ya lo completé bien si lo completé bien si lo completé bien wow perfecto justo a tiempo mira a última hora es cuando se llena el hotel eh en la mañana nada pero después en la tarde es cuando arranca con todo mmm interesante bien a ver mmm la gente se está quejando por el ascensor está incómoda fin de semana alquiler alquiler ingresos 3000 contacto de sala de juegos encontrar una más sala de juegos ok tengo una aquí voy a poner una aquí verdad si perfecto ahí está tomá contacto de construcción listo mmm visitantes 3 uuuh nos aumentó ahora 240 ingresos alquiler 3000 oh oh 3 mil lo superé ok muy bien 300 300 mil ya tengo casi eh los visitantes también parece que lo puedo superar 8 de la mañana como van las cocheras van quedando espacios vacios todavía no muchos pero cuatro al mismo tiempo esto que tiene no pasa aquí ah hoteles ah es que está arreglando hotel bien ah por ahora no construir nada estamos perfectos esto cuanto me sale esto sale como 500 no? no no puedo vamos 212 y son ay quedan 5 horas no más 7 horas 6 horas ya casi 15 más 15 más vamos hasta las 22 será o no será no 4 27 ah yeah vamos 20.000 me pago por eso eh putas bastante 107 108 siempre hay gente 109 ahí bueno se mantienen las 100 personas en el edificio 99 96 empieza el nuevo día reserva del hotel 15 contrato de construcción centro médico 1 condominios vendidos 4 pero ahora vamos a ver con el centro médico como está el centro médico esto está donde están los apartamentos no? si ok centro médico esto cubre esto no necesito uno aquí por lo menos necesito uno aquí por lo menos ahí está ok bueno vamos a poner una escalerilia y lo suban como puedan hay loco arriba pum ahí va otra que ah 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 y ya ok pum pum a ver ahora con tutto vamos a ver cuánto tarda en la reserva de hotel y o condominios vendidos que tengo que construir si vamos a empezar a construir porque esto me va a dejar después en pelotas y no lo voy a permitir nuevamente que me haga la misma son las 4 1 1 2 3 me dejan más ok igual a colocarles escaleras lo mismo lo mismo lo mismo aquí ah vamos a poner a colocar estas a construir esto pa 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 ta 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 muy bien y la misma cuestión otra vez el tema de la basura vamos a ponerlo al revés vamos a colocar aquí una barrera anti ruidos aquí el fuego y aquí ahora la sala de recreación a ver que tal ahora bueno eso lo voy a poder completar y esta vendido no se hotel es completo bien dos vendidos me queda uno más pero no puedo construir así que lo mismo que nada no a ver si vende el otro no eso voy a tener que esperar hasta el otro día no hay vuelta si no 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 pero me gano uno más en esto si ahí está ahora si tengo para vender oh construcción condominios pequeños joder condominios pequeños condominios pequeños a ver condominios pequeños cuando debo construir seis ¿dónde mierda cuál era el fuego? condominios pequeños esto otra vez condominios pequeños nooo otra vez nooo voy a tardar un huevo en contacto de construcción biblioteca ok eso sí biblioteca donde lo tengo entretenimientos aquí ok ok esto no puedo construir nadie no oh aquí oh no aquí no aquí no no oficio para el mejor para oficina voy a poner esto aquí arriba ok muy bien muy bien eso ya está por ahora vamos a colocar un par de los elevadores que correspondan más menos ah 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 a ah 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 ah, ah, este, aquí, este, ah, 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 bien, ok, ah, es que me queda por construir más apartamentos, pero, a ver, sigo con eso, tengo que vender estos dos para completar esa misión, y puedo construir algo más, no, todavía, ah, ok, tengo que vender estos dos como sea, bien, se vendió uno, se vende este y estoy listo, ¿qué más? tengo que vender uno más, por favor, ¿qué era? es 17, ah, bien, se vendió uno más, bien, 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 bueno, ahora, en cinco días, recién voy a poder terminar con esta misión, me deja construir solo, condominios, uno por día, me va agregando, bien, estamos velocidad al máximo, sí, ¿cuánto queda? y ya termina el día, muy bien, ahí va todo, me dice queja de nada, nadie necesita nada, a ver, ¿cuáles son los nuevos requerimientos? contrato de construcción, ya lo sé, esto vamos a construirlo ahora, ok, ahora restaurante, gente, bueno, eso ya lo tiene que hacer, bien, a ver, rapidito, que pase el día, de un santiamén, a la biblioteca, ¿alguien viene? no, nadie, no, nunca nadie, aquí tengo bastante para seguir colocando de hotel, la experiencia, muy bien, muy bien, aquí tengo otra biblioteca, comida rápida, aquí los servicios están fantásticos, muy bien, bueno, esto hay que dejarlo que marche salida, hay que dejarlo que marche solito, no me queda mucho más, para hacer, bueno, aquí, este vamos a hacerlo cortito, ya vamos a dejar de aquí, este que está en el centro de convenciones, pero no lo voy a poner por este desgraciado, no más, son dos cabezones aquí, así que bueno, nos vamos a ver en la próxima, este video corto, nos vemos luego, gente, bye y gracias. No olvides suscribirte y darle al like.